¿Qué tal están? 12 en punto del mediodía y nosotros les invitamos a que nos acompañen aquí en Córdoba TV para terminar ya el mes de septiembre. Estaremos en directo hasta la una y media tratando distintos temas y yo espero como cada día contar con su confianza. Con quien sí contamos, como cada día es con nuestro compañero Raúl Díaz. Buenos días. Y traigo los teléfonos como siempre, ya saben que estamos muy atentos a sus opiniones, queremos que entren en directo, queremos también que nos manden sus fotos o sus audios a WhatsApp, sus vídeos y aquí les damos cobertura. Tenemos también nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Recuerdo primero esos teléfonos, el 957-94011, 957-94011. También tenemos el 744-6028-26744-602826. Tenemos en Twitter nuestra cuenta de PTV Córdoba y también la de PTV Deportes, que maneja nuestro compañero Nacho Serrano. Nos ha dejado estos tweets por la mañana, declaraciones de Juanito, el director del primer equipo del Córdoba, que dice que estamos cerca. Tarde o temprano habrá noticias porque van a llegar fichajes. Se acaba el mercado el próximo lunes 5 y el Córdoba quiere ante todo reforzar la delantera. Está muy pendiente de Diabaté, delantero marfileño. Estuvo la temporada pasada en el Sevilla Atlético. Tiene que salir del Mallorca. Por cierto, que ha quedado suspendido el partido frente a la Extremadura. Ha quedado suspendido por cuatro casos de COVID-19 en el equipo extremeño. Un jugador, dos técnicos y un empleado del club. También tenemos este otro tweet con declaraciones. Lo pueden ver pinchando en el enlace. Es un reto estar en este club. Comentaban ayer Alex Robles, lateral derecho que ha llegado del Sevilla Atlético, y Jack Traoré, centrocampista marfileño de 25 años, procedente del Badajoz. Con estos tweets los dejamos por aquí. Hasta la vuelta. Tendremos más tweets con las cosas del día. A eso de la 1 y 4 antes de nuestro cierre musical. Pero ahora es el momento de la prensa. El repaso con nuestro compañero José Luis Arranz. Efectivamente, Raúl. Comenzamos cada día con esa actualidad que llega de la mano de José Luis Arranz. Buenos días, José Luis. Buenos días, Amparo. Comenzamos. Hablando de qué tema. Bueno, pues como ya sospecharás, hablando de COVID. Porque ayer hubo muchas negociaciones del Ministerio de Sanidad, que negoció una serie de medidas para evitar la transmisión de contagios con la Comunidad de Madrid, que hoy se va a hacer extensivo al resto de comunidades. Y al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía publicó ayer, aparece en el boletín oficial de la Junta, en el BOJA, de ayer, con fecha de entrada para esta noche, otra serie de medidas. Es cierto que las que propone la Junta de Andalucía no son para todo el mundo. Son solo para municipios donde se limite la movilidad. Es decir, en este caso han puesto el parche mucho antes de que aparezca el grano, porque solamente hay un municipio en este momento que se va a someter a esta medida, que es el municipio sevillano de Casariche, que hemos comentado, que fue junto a Lucena el que disparó las alarmas hace una semana. Lucena va en remisión el contagio, no se ha acabado ni mucho menos el problema, pero sí que los números se están conteniendo, van a la baja, y Casariche no, se continúa creciendo el número de contagios, superan con crece los 500 por 100.000, creo que están en 5.000 ahora mismo en Casariche, o sea, una locura, y eso ha hecho que sí que se propongan ahí medidas restrictivas. Dice el diario Córdoba, Andalucía limita a seis personas las reuniones con familiares. Bueno, eso con una salvedad muy grande. Ayer dijo Jesús Aguirre, lo dijo antes de ayer, el consejero de Salud y Familias, que es muy difícil, por no decir imposible, vigilar que en una casa entren seis, siete u ocho familias. Es decir, es una recomendación, es una apelación al sentido común de cada uno de nosotros, porque decía Jesús Aguirre, con razón, que cuando en una familia conviven, cuando en una familia se reúnen los padres con hijos, que a su vez tienen cónyuges e hijos, ya no son unidad familiar, ya son muchas que se reúnen, con lo cual no vale unidad familiar. Es cierto que hay un lazo de parentesco evidente, son nietos, son sobrinos. Sí, que es familia. Claro, es familia, pero no es una unidad familiar. Cada uno tiene sus propios contactos sociales, sus propias reuniones, con lo cual... Su propia casa. Y sobre todo un factor que incidía mucho Jesús Aguirre, es que en ese tipo de núcleos familiares hay abuelos, con el riesgo que conlleva que los abuelos sean los que enfermen, porque a pesar de todos los números que vemos cada día, cómo se disparan, el que haya menores contagiados, siendo preocupante, lógicamente, no vamos tampoco ahora a frivolizar con el asunto, pero siendo preocupante, el problema está en las personas mayores. La gente joven, afortunadamente para este sector de la población, no se está muriendo. Quienes están falleciendo son personas mayores, con patologías previas, con polipatología, en muchos casos, con insuficiencias respiratorias, cardíacas, con obesidad, con diabetes, que son los que están provocando que los síntomas de esta enfermedad, que para muchas personas pasa totalmente inadvertida, le llega el virus y se le va, y no se han dado ni cuenta que le ha pasado el virus por el cuerpo, pero para los mayores con polipatología, sí que les provoca una serie de problemas, básicamente la neumonía bilateral, que es la que le está llevando a fallecimiento. Entonces, las medidas son medidas muy restrictivas, no llegamos ni mucho menos al confinamiento, lo que propuso ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, supongo que ratificadas hoy por la reunión, como digo, con el resto de comunidades autónomas, porque ha habido quien se ha enfadado porque hayan pactado el ministro de Sanidad con el consejero de Sanidad de Madrid, unas medidas para toda España. Es verdad que Madrid tiene una situación especial, urgente, se pacta una medida, y como había una especie de tensión entre si se iban a imponer o no medidas especiales para Madrid, lo que se hizo ayer fue pactar unas para toda España, pero solo se pactaron con Madrid, algo que para el resto no ha sentado del todo bien, sobre todo los que no son del partido. Claro, como eran PSOE y PP, pues tampoco ha podido molestar a mucha más gente, pero en principio lo que se va a hacer es extender esas medidas, muy en la línea de lo que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que como digo, no son confinamiento otra vez, pero sí que hay medidas que ya nos esperábamos. Por ejemplo, se reducen, como señaló los periódicos, a seis reuniones familiares de no convivientes, si alguien vive en una familia, los abuelos, los padres y tres hijos, que no se vaya uno de la casa, pueden estar los siete, no pasa nada, pero lo que no puede ser es arrimarse a alguien allí, ahora sí, o familias con seis hijos, que no echen a dos de ellos a la calle, que pueden estar, pueden seguir conviviendo. Pero los no convivientes, máximo es recomendación, repito, porque no se puede vigilar esas circunstancias, no se puede entrar la policía a tu casa a contar cuánto está ahí allí, entonces se apela al sentido común y a la responsabilidad de cada cual. Se va a reducir a foros, otra vez, en esas ciudades, digo, donde haya restricción de la inmovilidad, es decir, caseriche, por ejemplo, ahora mismo, se va a restringir los bares en horario de apertura hasta las 10 de la noche, los aforos hasta el 50%, se reducen a foros también en espectáculos deportivos o lúdicos, se propone el cierre de peñas, de círculos culturales, de asociaciones, en fin, lo que ya vimos en la primera etapa, pero en esta ocasión solamente se va a ir bloqueando ese tipo de movilidad donde se alcancen una serie de parámetros, ¿cuál es? El fundamental es el de los 500 contagios por 100.000 habitantes al alza, es decir, si son 500 y mañana hay 550, vamos al alza, si son 600, primero son 550, vamos a la baja, estamos sobre 500, pero bajando, con lo cual se va a entender que es un factor positivo, y no sé si en un día, en su obra del científico, si en la serie de 5 días, de 4, de 8, no lo sé, pero si se va a la baja, no se va a llegar al confinamiento este perimetral o selectivo, se impedirá, lógicamente, que los vecinos de otras localidades cercanas entren o salgan del municipio, se prohibirán visitas a residencias de mayores, que yo insisto, no sé cómo lo se está haciendo ya, porque ese es el principal foco de temor, no de contagio, el foco de preocupación para los médicos, para las autoridades sanitarias, y, lógicamente, todo tipo de autoridades. Y muchas otras medidas, ¿no?, todas en esa línea, de aforos, de horarios, de reuniones, está publicado en el Bolívar de Ayer, no sé dónde lo tengo ahora, pero por ello tendré, y eso limitará en el momento en el que llegue. En Córdoba hay seis municipios, hoy, a día de hoy, que están por encima de los 500.000 habitantes. Uno a Lucena, que ya conocemos, que va a la baja, otro a Salmodóvar del Río, que va al alza en este momento, y luego hay cuatro municipios que son pequeñitos, con lo cual yo entiendo que tampoco les afectaría esta reducción. Hablamos de Balsequillo, de Santofemia, de Luque y de algún otro que se me olvida, Valenzuela, el otro que se me olvida. Esos seis municipios están por encima de los 500 habitantes, 500 contagios por 100.000 habitantes. Pero, claro, aquí en Balsequillo son 300 personas, hay 19 contagios, todo en un solo brote, todo es controlado, no vas a confinar el pueblo porque hay 19 personas que tengan ese problema, se atenderá a esas personas. En Luque parecido, en Santofemia parecido, y en el otro que se me olvida siempre uno, Valenzuela, Luque, Santofemia y Balsequillo, muy parecido en cuanto a población pequeña, Balsequillo el que menos, el municipio más pequeño de Córdoba. Lucena sí que tiene su peligro, pero digo, está a la baja, con lo cual también se saldría de esa excepción. Y Almodóvar, que está ahí rozando, se va a proceder a un cribado masivo, entre comillas lo de masivo, que se va a practicar mañana. Digo entre comillas porque apenas serán 350 personas, las que han sido citadas, han sido citadas para que se le haga este test de antígenos, un test rápido de antígenos, dicen que es muy fiable. Esto del test de antígenos, se hizo en Lucena, recuerda, la semana pasada, jueves y viernes, se citó a 1.900 personas, y salieron solo tres casos positivos. Claro, aquí hay un poquito de trampa al solitario, o me lo parece a mí al menos, porque hubo 1.000 personas que no fueron, de los 1.900 citados, 1.000 no fueron. Claro, ¿por qué no fueron? Pues no les apetecería ir. O igual tienen una sospecha de que tenían una cosa, y dijeron, verás, vas tú a ver si ahora por la prueba, me va a cerrar la peluquería o me va a cerrar la paradería, que hemos comentado muchas veces. Cuando una persona sale positiva en un test, y no tiene síntomas, él dice, mira, voy a tener precaución, me pondré mi mascarilla, me pondré una máscara, me pondré una pantalla, pero yo no voy a cerrar la tienda, porque me arruino, y como no me obligan a hacerme el test de antígenos, pues no me lo hago. Con lo cual es probable que las personas que acudieran, no digo que tuvieran certeza de que no tenían el virus, salieron tres positivos, repito, de 940 y tanto, 921 análisis hicieron, y salieron tres, cuando Lucena la tasa de contagio está por encima de los 500 por 100.000 habitantes. Ahora se va a hacer igual en Almodóvar, en Almodóvar son 342 las personas citadas, mañana en el Polideportivo Municipal de Almodóvar, entre las 10 y las 3 de la tarde, se van a hacer 68 test por hora, salen 342 personas citadas. Yo ya te adelanto, voy a ser de adivino, que no van a ir 340 personas, van a ir bastantes menos, con lo cual el test masivo, el cribado masivo, se va a quedar en un cribado, simplemente, donde acudirán personas que o tienen menor temor a que se les confine, o bien que son gente que tienen pocas cosas que hacer, o personas que tienen alguna sospecha y están preocupados. Entonces, lo que en su día, esto no es solo de Lucena y de Almodóvar, es que pasó en Vallecas también, en Vallecas también se propuso un cribado masivo y ha ido la mitad de la población, porque este temor existe, este temor de que salgas positivo, claro, si tienes síntomas, te lo haces por tu seguridad, por los de los tuyos, pero tú estás en tu casa tranquilamente, sentado, y dices, oye, voy a asomarme ahora, porque se le ha ocurrido a la consejera que me haga un test, y si salgo, y estoy bien, todo el mundo está bien, mi familia, mi entorno, ¿para qué voy a arriesgarme, que me dé un test de antígeno, me deje en 14 días en mi casa, y a ver quién abre ahora el taller mecánico, porque estoy yo solo, que hay muchos casos que es así, entonces, hay que anteponer, eso es un tema que no es de egoísmo solo, porque este tema de la, de la, enfrentamiento, economía, salud, lo está haciendo todo el mundo, yo no entiendo, y lo hemos hablado de una vez aquí, porque se limita a las 10 de la noche, la apertura de un bar, por ejemplo, pero el autobús está abierto hasta la, una de la mañana, y la gente se agarra a la barra, se asienta en un sillón, nadie va a limpiar después, en el bar sabes que hay que ir con el spray y limpiarlo, y a las 10 y 5 ya no hay virus, o sea, ahora sí hay virus, hasta las 10 menos 5 no había, creo que muchas veces, se ha puesto una raya, entre hasta dónde puede llegar el control, y hasta dónde puede soportar la economía, y esa raya, es una raya muy muy gorda, o sea, aquí puede, caben muchos pies, no es que sea tan frágil como, ahí cada uno la ha puesto donde ha querido ponerla, entonces, pues hay que, hay que, creer que los criterios son todos científicos, con un poquito de criterio económico y político, y que eso se hace por el bienestar de la población, en todos los sentidos, el de la salud y el económico, porque al final, ayer o hoy, creo que la prolongación de los ERTE, que aparece en los periódicos hoy, va a costarnos 22.000 millones de euros, eso hay que pagarlo, y lógicamente, si dijeran cuánto vale una vida, vale mucho más de 22.000 millones de ERTE, pero cuando no tiene 22.000 millones de euros, cuando no los tiene, pues a ver cómo lo arreglas, hay que compatibilizar el bienestar de cada uno, la salud de la población, con la necesidad de que el país siga avanzando, con una asunción de mortalidad, que la vamos a tener que soportar, porque los datos son los que son, y sigue falleciendo gente, lamentablemente. Hoy tenemos datos ya de las cifras de Andalucía, han venido muy tempranito, hay una cifra que sorprende, en el caso de Córdoba, por baja, porque solamente ha habido, en el día de ayer a hoy, 37 casos notificados, cuando veníamos de 200, del lunes al martes, y ciento y pico del lunes, y 200 el domingo, y de pronto 37. Bueno, supongo yo que esto de los contagios, lo hemos comunicado muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, las comunicaciones no son del todo precisas al minuto, es decir, hay casos que se dan hoy, que se notifican mañana, o pasa mañana, porque o bien haya dudas, o porque se pide un segundo test, por la razón que sea. Conocimos hace una semana, no sé si una o dos semanas, una máquina que se rompió, y que nos trajo tres días con 300 o más casos, hoy son 37. Bueno, en el total de Andalucía, ha habido 1.071 casos, que es similar a la cifra, un poquito menos de la de ayer, hay solo, entre comillas, cuatro ingresos UCI, que es una buena noticia, ochenta hospitalizados más, veintiún fallecidos más, que es una malísima noticia, en coro a tres, por cierto, y 760 personas recuperadas, de un día para otro, cifra inferior a la de ayer, pero muy superior a la media de los últimos días, es decir, que estamos recuperando bastantes personas, básicamente, porque muchos de los que estaban dados de baja, estaban sin síntomas, y se espera los 14 días, se recupera muy fácil. Cifra positiva, con estos datos, en Andalucía hay muchos municipios, que superan los 500 contagios por 100.000, preocupante solo Casariche, que digo, se disparan las cifras, creo que son 5.300, una locura, el resto están ahí, Córdoba capital, está en 230, es decir, estamos a la mitad, de lo que se exigiría, para que tuviéramos que sufrir, un nuevo confinamiento, perimetral, que no se está hablando, del confinamiento absoluto, es decir, que mucho tiene que crecer las cifras, para que estas medidas nos pillen, porque lamentablemente, creo, habrá una segunda tanda de medidas, según vayan creciendo, en Madrid me parece haber leído, que con las cifras que se proponen, cierran 10 municipios, entre ellos la capital, o sea, la Comunidad de Madrid, se retiran del todo 10 municipios, y la capital entre ellos, claro, en Madrid es que te subes en el metro, y la gente sigue piñada en el metro, y luego se enfadan, porque ven un botellón, pero si es que lo estamos llevando nosotros, al metro, es verdad que la gente va con mascarilla, cierto, pero bueno, que no solamente la mascarilla, que repito, la gente va agarrado a la barra, donde se sujeta, para no caerse en el metro, a veces no hay que sujetarse, está pegada al lado, que no hace falta, pero hay nadie limpia, entre viaje y viaje, entonces yo creo, que estamos asumiendo, un riesgo, y hay que ser conscientes, de que lo asumimos, porque hace estos seis meses ya, cuando empezamos con el confinamiento, hubo muchas voces, que pretendían que se acabara, con un estado de alarma, porque se hunde mi empresa, bueno, pues decidimos, todos, por boca de nuestros representantes, que había que compatibilizar, la salud pública, con la economía del país, y ese riesgo hay que asumir, lo igual que se asumió, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, en Italia, en Francia, cada cual, bueno, pues hasta un punto, uno con mejor resultado, otro con peor resultado, en fin, cada cual ha ido saliendo, del agujero como ha podido, o está saliendo, porque salir no ha salido nadie, entonces, en España, se ha optado por esta fórmula, pues puede ser equivocada, pero es consciente, es decir, no se están haciendo las cosas, porque se crea que así, solo se va a acabar, los científicos, siempre dicen, que para acabar con un virus, hay que encerrarse, en su casa de uno, hasta que el virus haya desaparecido, no hay otra fórmula, o hasta que aparezca una vacuna, suficientemente fiable, no hay más fórmula, en cuanto autoriza el trabajo, autoriza el colegio, autoriza, lo más mínimo, claro, ahí no hay manera, la propagación está ahí, hablando de colegios, por cierto, Córdoba sí que tiene un récord, en Andalucía, es la ciudad, la provincia, donde hay, porcentualmente, más aulas cerradas, o sea, un récord negativo, récord negativo, no es la que más, la que más aulas, Sevilla, pero Sevilla tiene, mucha más población, que Córdoba, con lo cual, en el caso de Córdoba, estamos en 1,25, 1,5 aulas cerradas, 1,5% aulas cerradas, que son, total, 19, no sé, 114, sobre 7.300, es decir, que no es que sean muchas, números absolutos, pero es el récord, ya hablamos también en su día, de que irían, las incidencias chorreándonos, porque esto se veía venir, eso es imposible, que tú abras los colegios, metas a los colegios, a centenares de miles de niños, y confiar en que no se contagien unos a otros, porque habrá mascarilla, pero hay baños que se comparten, los críos más pequeños, comparten el lápiz, comparten la goma, por mucho que le diga la madre que no lo haga, o el padre, lo va a compartir, alguien comparte el chupete, ¿cómo no van a compartir una goma? Y comparte los juguetes, yo creo que es una línea, que difícilmente no se sobrepasa, y lo que sí es cierto, es que en Córdoba, junto a Jaén y Almería, no hay ningún colegio cerrado, porque en las otras cinco provincias, ya hay colegios cerrados del todo, en Málaga hay 10 colegios cerrados, y creo recordar, hablo de memoria, y en Sevilla alguno más, es decir, que colegios han llegado a cerrarse, la verdad que hay colegios que tienen 4 o 5 provincias solos, pero se han llegado a cerrar colegios, que en Córdoba todavía, esperemos que no ocurra, no había que cerrar ningún colegio, hay colegios con más complicaciones, la Sáenz se fue complicando, creo que ya han reabierto aulas, pero en fin, esto es la evolución que ya veíamos que se iba a producir. Y seguimos con el COVID, hace unos minutos hubo rueda de prensa de Miguel Ángel Torrico, David Dorado y alguien más, no recuerdo, creo que fue Marían también, Marían Aguilar, para notificar que este año la Navidad va a ser menos Navidad que otros años, no va a haber cabalgata de reyes, no va a haber espectáculo de luz y sonido, y yo creo que no va a haber fiesta de las tendillas, fiesta de fin de año, aunque no lo han dicho. Sí ha dicho también Miguel Ángel Torrico, que no es que no vengan los reyes a Córdoba, que vendrán, pero sin cabalgata, vendrán, harán un paseo, supongo, intentando que la gente no salga a verlos, vendrán de noche, muy de noche, no sé cómo lo van a hacer, pero la idea es que haya reyes, lógicamente, que no se pierda ilusión, sobre todo los más pequeños. Además van a pasar por todas las casas, que eso también hay que decirlo, que no nos vamos a quedar sin regalos. Lo que no es cabalgata de reyes, los reyes vienen, lo que pasa es que no va a haber cabalgata. Y el espectáculo de Luis y Sonido, que el año pasado funcionó bastante bien, el que se estrenaba. Un reclamo, además, importante. Pues este año no va a haber. El ayuntamiento ha anunciado que va a destinar 200.000 euros, que estaba previsto gastar, pues para mejorar el alumbrado ordinario de las calles, o para mejorar un alumbrado extraordinario, pero sin el espectáculo que congregaba a tantas personas. Todos los años se vio alumbrado en Cruz Conde, pero no hasta el punto de congregar allí, a la hora del show. A una hora exacta. Claro, había música. Y que se repitiese a lo largo de la tarde. Este año habrá iluminación con arcos para invitar a la gente a que salga a la calle, porque ese público sí que se puede asumir, ese riesgo del que hablábamos antes, pero no se puede asumir la concentración. No congregados, parados y todos pegados unos a otros. Como ocurre en la cabalgata de reyes, que evidentemente, cómo va a decir la gente, pues no vayas o no te pongas, o quítate la mascarilla, o en fin, algo que parece muy inevitable. Yo te digo, no han hablado de fiestas de fin de año, pero yo lo añado ya, por mi parte. Sí, se da por hecho. Yo doy por amortizar también las fiestas de fin de año de este año de las tendillas, porque no parece que tenga sentido que congregue allí. Además, este año creo que las navidades, ¿a ver cómo se hace para que la familia no se reúna más de seis? Yo quiero ver eso. Va a ser otro tema complicado. ¿Qué policía llega a casa de cualquiera de nosotros y que cuente? Aquí hay 14 contando los cuñados, los primos, no sé cómo lo van a hacer. Repito que por ahora el límite no son seis, son diez creo, o sea, que se amplía un poquito. El seis sería en el caso de que se aplicara la medida restrictiva. De las que hemos estado hablando. Y que ojalá no lleguemos en el caso de Córdoba, caso de nadie, pero nos afecta a Córdoba. Pero en cualquier caso, tú piensas en tu cena de Navidad del año pasado, y yo no estuve, pero más de diez estaba ahí. Sí. Y en mi casa también, y es lo lógico, porque este año creo que queda a la responsabilidad de cada cual evitar ese tipo de reuniones. Que yo no sé cómo se va a hacer. Yo espero que no haya consecuencias, pero es muy difícil que eso se haga sin... Va a ser complicado. Con el límite que se pretende. Bueno, más cosas. Que hay más cosas aparte del COVID los periódicos. Hay cosas también de COVID, pero hay un tema muy interesante que traen los tres periódicos y es que ayer, bueno, ayer se notificó el hallazgo de un nuevo santuario en Torre Paredones. Sí. Torre Paredones, recordemos, es un yacimiento fundamentalmente romano, lo que está apareciendo es todo romano, aunque hay trazas de que haya población, poblamiento anterior, pero lo que está saliendo de valor es romano, que está en Baena, fundamentalmente, aunque también pilla el municipal de Castro del Río. y también pilla fincas privadas, no todo municipal. Bueno, pues, hace unos días se tuvo constancia de que en una finca privada había un movimiento clandestino de tierra, clandestino en el sentido de que no estaba autorizado. Es una zona que, aunque es privada, pero tiene una especial protección por la cercanía al yacimiento de Torre Paredones. Bueno, pues, cuando se enteraron del movimiento, hubo, aparecieron algunos restos de tumbas, hubo hasta tres enterramientos, y la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía propuso una excavación arqueológica. Ahí se investigaron en torno a estas tumbas. Tres tumbas muy interesantes, dicen, porque son muy dispares y hablan de una variedad que no es normal en la forma funeraria de los romanos, porque suelen ser más parejos, según dicen. Bueno, pues, había una urna cerámica individual, había un enterramiento común, colectivo, de varias personas, parece que familiar, y una tapa de una urna también cerámica. Pero es que cuando estaban excavando para ver qué más se encontraban, aparecieron hasta, creo que fueron cuatro, cuatro o más, creo que son cuatro, cuatro expautos, cuatro figuritas de caballo, que no es, tampoco es nada habitual. Uno roto, las otras bastante bien conservadas. Y eso, según los arqueólogos, que saben mucho más que yo de este asunto, solamente se explica si hubiese un santuario en torreparadones dedicado, si no al animal, sí para la protección del caballo, que es tan importante, ya en esa época, la época romana, en la zona, en la campiña del Guadajot, de Córdoba. Lo singular de este hallazgo, aparte de la importancia artística, histórica, patrimonial del hallazgo, es que no es habitual que haya dos santuarios en la misma ciudad. Ya había un santuario en torreparadones, de hecho, se supone que los dos fueron simultáneos. Hubo en los santuarios, ya se conocía, que ya está excavado, y este nuevo, el de los caballos, que al mismo tiempo funcionaran. Y como te digo, no es habitual. Habitualmente, las cidades romanas se consagraban a algo. Era el culto imperial, en el caso de Córdoba, por ejemplo, el templo de la calle Claudio Marcelo, un templo de culto imperial, y era el templo. Habría más templos para valentes, pero esa era la vocación. Y normalmente, cuando había santuarios, sobre todo esto es que iban las personas a hacer una ofrenda, un exvoto, en este caso, que son estas promesas que se entregan en la muleta del cojo de la Fuen Santa, o el caimán, que es un exvoto, a pesar de que la gente piensa que apareció en el Pizualga, eso es un exvoto, algo que trajo un indiano de América. Bueno, pues igual que esas promesas, que se llaman también, o exvoto, pues también se entregaban estas figuritas de caballo, se supone que para promover que hubiera una buena yeguada, o para, no sé para qué razón, cada cual entrega, porque tampoco se conoce el romano que lo entregó, como preguntarle, pero sí que esas figuritas son una señal de que ahí hubo un santuario. Repito, había dos en Torre Paredones, con lo cual, o aumenta mucho la cantidad y calidad de la población, o bueno, hay una singularidad muy característica, o sea, muy poco habitual, que singularizaría, valga la redundancia, a este municipio. Decía Alejandro Ibáñez, arqueólogo, que queda mucho por excavar en Torre Paredones, de hecho, estas tumbas que se excavaron, como son privadas, las fincas privadas, la idea era excavar, fotografiar, documentar, trazar planos, y volver a tapar, porque ahora hay otros sitios donde se está excavando que tienen más interés arqueológico. Ahora ya, con la aparición del santuario, la cosa un poco ha variado, aunque siguen estando en una finca privada, que la opción es o expropiar, a base de pagarle al propietario de la finca, lógicamente, o dejarlo ahí hasta que haya ocasión de hacerlo. Pero hablamos hace una pasada o esta, al principio, no recuerdo, de Ategua, de los nuevos hallazgos de Ategua, y, hombre, no está para que comparez Torre Paredones y Ategua, pero sí que están cerca, las dos están en el camino de Córdoba a Granada, Ategua más cerca de Córdoba, cerca de Santa Cruz, y Torre Paredones, pues entre Baena y Castro, más cerca de Baena que de Castro. Digo que es una ruta que en principio, para los romanos, no era la ruta principal, entonces, la principal iba más hacia Cádiz, que hacia Granada, habla también de una actividad importante en la campiña de Guadajoz, también a Ategua está la campiña de Guadajoz, no pasa Guadajoz por allí, pero pasa muy cerca, y entonces, eso hace pensar que en esa zona, una zona de cereal, sobre todo, hablamos de la época romana, también ahora, pues servía de Ategua para otras grandes ciudades, como es el caso de Córdoba, muy cerca de Córdoba, y probablemente Torre Paredones con una importancia no como la de Córdoba, que fue capital de la Bética, y en su día, capital de la España, de toda la región del sur de España, pero sí que es una ciudad importante, es decir, que sigue apareciendo hallazgos muy interesantes que yo creo que siguen acompañando, sumándose lo que ya hay. Por cierto, ayer hubo cierto debate, porque Vox propuso que Córdoba pidiera al Vaticano que se abriera en Córdoba una subsede de los museos vaticanos, eso es que suena un poco extraño de pronto, hay que recordar que fue una promesa electoral de un partido, creo que del PP, que proponían, igual que se ha hecho en Málaga, con el Museo Thyssen, o el Museo Picasso, que tienen subsedes en Málaga, pues que también en Córdoba se ampliara la oferta museística con subsedes. Yo lo del Museo Vaticano no sé hasta qué punto sería o no interesante, puede ser que sí, que haya una subsede, o el Pompidou también tiene, creo, en Málaga una subsede. Me parece interesante, lo que pasa es que los museos muchas veces, volvemos al ejemplo que empleó al principio las trampas al solitario, yo un museo Thyssen donde haya un par de cuadros y el resto sea algo de morralla y salvando con todo el respeto para el Museo Thyssen de Málaga o al Picasso o al Pompidou, pues también un poco engañar al personal, porque la gente entra a un museo pensando que va a haber algo, y cuando se da otra vuelta encuentra tres réplicas, tres láminas y un par de cuadros en depósito. Pero no es lo que hay, a mí me gusta mucho Málaga, pero oferta museística de Málaga un poco de cartón piedra en ese sentido. Tiene muchos museos, tiene 12, 14 museos, pero... Y sin embargo lo explotan muy bien, es una nación de los museos. que no tiene mucho que ver, ahora que no me está viendo nadie, no tiene nada que ver el Thyssen de Madrid con el Thyssen de Málaga, no tiene nada del Pompidou de París con el Pompidou de Málaga, porque es otra cosa. Hay exposiciones itinerantes, muy interesantes, que yo creo que hay que visitar, pero, bueno, muchas veces entras al Museo Picasso y te encuentras que ahí hay una réplica de la paleta que usaba, y no es eso lo que tú vas buscando. Por eso digo que yo lo de museo al por mayor no lo quiero para Málaga y tampoco lo quiero para Córdoba. Es decir, yo creo que en Córdoba hay un par de museos muy interesantes, fundamentalmente el arqueológico, que yo siempre digo que es el mejor de España, salvando el Museo Arqueológico Nacional. Tiene piezas únicas en España y el Romero de Torres, que es un museo muy particular, monográfico, pero tiene una visión de la pintura del siglo XX hasta los años 30, cuando falleció el pintor cordobés, del paso del realismo al final, al modernismo, con todas esas, muy interesantes para la pintura, incluso los que no sean muy Julio Romero de Torres, Sistas, hay gente que no le gusta, que le parece un poco espesito, pero aún así creo que es muy interesante. Luego otros museos, bueno, museos locales, el Museo Taurino, Museo Local, Museo que pretenden hacer de las cofradías, tal, museo, bueno, está bien que haya museos, pero no se puede basar una oferta cultural en subsedes, en museos alternativos, por tener una nómina muy amplia, Córdoba afortunadamente, tiene elementos más que de sobra, Mesquita, Alcázar, Sinagoga, Mirazara, como para atraer turistas sin necesidad, de engrosar una lista por engrosarla, creo que nadie vendrá a Córdoba, por ver a subsedes, el Museo Vaticano, y si viene y se encuentra con lo que te encuentran en otros subsedes, pues será una decepción más que una alegría y sabes tú que estas cosas luego no sientan del todo bien y ahora las redes son criminales para estas cosas. Además que sí, hay que tener cuidado con todo. Cuando te sientes un poco engañado. Pues Luis, terminamos que tenemos a Raúl que nos está pidiendo paso. Solamente un tema, hay muchas cosas más, como siempre digo, le invito a nuestros espectadores a que lean la prensa, que se informen. Ayer se presentó Cata and Tapas and Festival y todos los festivales. Al margen del chiste que yo sigo sin entender por qué no se le pone esto Festival de Cata y Tapas, que estamos en España, no sé si cuando en Estados Unidos se hace eso se pone en español el nombre. Yo creo que no, creo que no, me da a mí que no. Aquí nos empeñamos en poner otros nombres en inglés, Montilla and Moriles Festival se llama. Bueno, pues aparte del nombre, me parece muy anecdótico, hay que decir que este año cambia totalmente el sistema, no hay grandes concentraciones, de nuevo, son 18 establecimientos que se suman a esta iniciativa, muy interesante, que dura desde el día 3, creo, corrígeme, del 3 al 12, por ahí anda, son dos fines de semana. Son dos fines de semana, exactamente. El siguiente que es el del puente y empieza este fin de semana. Y bueno, pues servirá para recordar que en Córdoba hay vinos y que en Córdoba hay tapas, algo que todos conocemos, pero que a veces no ponemos en valor y yo ahí hago la reivindicación de siempre, cuando vayan a un bar no pidan un vino bueno o uno de la casa, que de la casa suele ser más bueno que el bueno ese que le cobra bastante más y sin embargo, pues cuela, ¿no? Y cuando alguien quiere un vino bueno piden una manzanilla o un Jerez y cuando quiere un vino correctito, vino de Moriles, mire usted, no es así, hay vinos de Montilla mucho mejores que el manzanilla que es Jerez, en tinto a lo mejor ya y me tengo que ir allá porque hacemos poco tinto, pero nos cuesta un poco el vino de la tierra famoso, como si el otro fuera de Marte, no sé dónde viene el otro, ese vino de la tierra de segunda categoría creo que hay que reivindicarlo y no en cantidad, como ocurre en las cátas habitualmente, sí en calidad y este año que la cata no va a ser masiva, pues oportunidad para ver el vino de calidad, que le guste el vino y creo que lo conozca. Es una muy buena opción, exactamente la que vamos a tener los dos próximos fines de semana. José Luis Arranz, muchas gracias, mañana a las 12 te espero aquí, con más noticias, gracias de verdad. Raúl, ya te damos paso, compañero, que sé que estás ahí deseando contarnos cosas interesantes. Vamos a repasar esos datos que nos traen las últimas 24 horas, tanto a nivel nacional como autonómico y también a nivel provincial. A nivel nacional se registran ya 758.172 positivos con 31.614 fallecidos por coronavirus, lo que supone 9.906 positivos y 203 fallecidos en las últimas 24 horas. Mientras en Córdoba nos encontramos 1.236 casos positivos, 25 fallecidos por provincias. Lo vemos también, ya lo adelantábamos ayer, 208 casos positivos en Córdoba con 35 personas recuperadas. Ya el dato de hoy es de 37 positivos y 3 nuevos fallecidos. Mientras que en Andalucía tenemos 1.084 pacientes hospitalizados, 151 de ellos se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Nosotros ahora nos vamos a ir al Palacio de la Merced, al Certamen de Jóvenes Flamencos. Nos lo cuenta Ana Espino. Antonio, preparar una edición así en un estado como en el que estamos, la dificultad ha sido añadida, desde luego. Efectivamente, Ana, este año hemos tenido la dificultad del COVID, organizar un evento con toda la problemática que esto supone, pero he de agradecer el trabajo de todos los compañeros de la Delegación de Cultura y sobre todo la gran respuesta que hemos tenido de los participantes. Hemos tenido 32 solicitudes de cante, baile y toque, que eso nos hace estar muy orgullosos y trabajar para ellas. Me imagino que, por lo que estamos escuchando, desde luego, la calidad es bastante, bastante alta. Nosotros tenemos la suerte de que en Córdoba hay una cantera maravillosa de cante, toque y baile. Al tener el Conservatorio Superior a la especialidad de cante y flamenco, guitarra flamenca y el profesional de baile, pues Córdoba es un referente en el flamenco y casi todos los estudiantes que tenemos o participantes han venido del Conservatorio con formación académica. No solo de Córdoba, de Córdoba capital, sino de la provincia también vienen. Efectivamente. Nosotros tenemos como requisito que sean naturales de Córdoba o empadronados. También tenemos participantes que están aquí normalmente estudiando y se empadronan en la ciudad. Estos ya son vecinos nuestros y todos tienen sus puertas abiertas. Bueno, pues lo que te deseamos es muchísima suerte en esta andadura. Sé que tienes mucha prisa, así que vete para adentro para seguir presentando y a pronto hacerme más. Gracias. Gracias a todos. Gracias por tu bien, Levento. Gracias. Las jóvenes promesas de nuestra Córdoba tenemos aquí justo aún a la primera vez que te presentas, María Castro. Sí, a la primera vez que me presento. ¿Bailadora? Sí. Bueno, cuéntame un poco de tu vida. Bueno, pues yo estoy en el Conservatorio en sexto de profesional de la carrera de flamenco y pues nada, este año decidí presentarme a los jóvenes porque le vi una oportunidad que me iba a engrandecer a mí como a lo largo profesionalmente para mí. Cuando las personas empiezan a escuchar que se estudia flamenco le suena como a raro, parece que solamente el flamenco tiene que ser que te salga de las raíces, que te salga de ese ímpetu, pero no, el flamenco se estudia. Sí, sí, el flamenco se estudia. Nosotros, por ejemplo, en el Conservatorio tenemos teóricas, nosotros tenemos que hacer un conocimiento que también nos sirve para bailar y para mostrar cómo colar el baile. ¿Tú dónde quieras llegar? ¿Cuál es tu sueño? Pues yo, mi sueño sería dedicarme al baile profesionalmente, ser profesora, pero en definitiva al baile. ¿Tú lo que quieres es bailar? Sí. Bueno, pues en eso te vamos a dejar, seguro que vas a tener mucha suerte. Muchas gracias. El certamen que se está celebrando justamente ahora mismo, Luis, Luis Alguacil, aquí hay también una exposición en el Salón de Diputación, una exposición de fotografías flamencas. ¿La has hecho tú? Sí, bueno, efectivamente. En la Delegación de Cultura pues cubrimos fotográficamente, llevamos ya haciéndolo tres años, entonces, bueno, cubríamos lo que es el certamen en sí. Entonces, pues bueno, para que esas fotos no quedaran guardadas en un cajón, pues decidimos la posibilidad de hacer una exposición con todos los participantes, que estas fotografías concretamente son del año pasado, son de los participantes del año pasado, y bueno, y una vez que termine el certamen, el día de la final, incluso, bueno, cuando termine el certamen, pues cogemos la fotografía y se la regalamos a los participantes que el año pasado tuvieron. Y es una manera, pues bonita también de mostrar, o sea, algo anexo, digamos, al certamen, no solamente el cante, sino también hacerlo gráficamente. Igualmente estará haciendo este año, estará haciendo fotos para que se vuelvan a llevar el año que viene y vengan a por sus fotos. Esa es la idea, esa es la idea. El flamenco es un mundo inmenso, enorme, entre otros, bueno, todos los palos que se están tocando aquí. Dime tú, desde el otro lado, desde la foto, ¿qué estás escuchando? ¿Y qué estás viendo? Bueno, yo me fijo más en la estética, quizás, ¿no? Para mí es más atractivo fotografiar a un bailaora o a una bailaora por los movimientos, los, bueno, los gestos, los gestos más o menos en todo, incluso en el que toca la guitarra, ¿no? Pero, gráficamente, desde el lado del fotógrafo, el bailaora o la bailaora son los que para mí más me llaman la atención. Yo escucha, escucho poco y entiendo poco. Yo bailo cuatro sevillanes cuando me tomo dos vinitos en la feria. Pero, ya te digo, como fotógrafo, lo que es el bailaora a la hora de la bailaora, a la hora de lucirse, a la hora de expresar. Y, bueno, y también se le suele sacar momentos tanto a los cantadores como a los guitarristas, pero, pero, no es que se, ellos no posan para ti, sino que tú tienes que estar ahí y chuparte su actuación, vamos, chupártela en el buen sentido de la palabra, y a esperar ese momento, ¿no? Bueno, pues te dejo, te dejo para que sigas tú allí dentro haciendo lo que tienes que hacer. Muchas gracias. Y lo que sí le invito es que se pasen por aquí por Diputación y por lo menos se piquen este paseo por estas fotografías. Vean cómo se expresa el arte en Córdoba. y ahora y y aplausos y y y Conociendo ahora a nuestros amigos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, AG. Hola, buenas. Bienvenidos al Café Empresarial de AG Córdoba. Esto es gracias al patrocinio del INDEX. Y nuestra idea es que conozcáis a los empresarios y empresarias de una forma muy divertida. Espero que os guste. Con leche de arroz. Dependiendo del día, a las 7 o a las 8. Patronista industrial. Actriz y cantante. Cien años de soledad. Las noches de cabiria. Luchador. Violeta. HTTP, dos puntos, doble barra, www, www, lamariposadehilos.com. Ilusión. Enfoque. Y constancia. Posible. Julio Anguita. Lorena McKenit. Grupo de personas emprendedoras y luchadoras. Un lugar donde crecer, que te da apoyo. Mi nombre es Lola Espinosa y soy licenciada en arte dramático y patronista industrial. Solo, a las 7 y medio. Sistema de identificación automática y tecnología. Guardia civil. Adiós a las armas de Hemingway. Layrunner. Valiente. Valiente. www.qualicard.eu o www.peithander.com. Algo necesario. Valiente. Loco. Visionario. Seneca. Peljam. Trabajo. Necesidad. Y bondad. En tres palabras sería, también, necesidad, trabajo duro y visibilidad. Soy Francisco Javier Gómez. Soy CEO de Qualic Rd, cofundador de Peithander. Y soy un flipado de la tecnología, de la historia y de la música. Por la mañana sentado. A las 6 y media de la mañana. Gerente. Soñador. Diario de un skin. El señor de los anillos. Debemos conseguir el tesoro. Innovador. Verde. Miplato.es. Muy buena. Innovador. Constante. Y valiente. Maimonides. Me gusta todo tipo de música. Todo. Todo y todo. La asociación que no une a los empresarios aquí en Córdoba. La institución que apoya a este tejido empresarial. Bien, pues, soy Pablo Agas. Soy el gerente de Miplato.es. Un restaurante online donde enviamos comida a toda la península. También participo en Bodegas Mezquita, en el grupo de restaurantes de la ciudad. En Método Gas, una asesoría enfocada al sector hostelero. Y, por último, en Congresos Digitales. Una nueva startup enfocada a digitalizar el sector congresual. El café me lo tomo con leche y una gotita de sacarina. Yeah. A las siete y cuarto. Pues, tengo varias. Soy periodista de profesión y diseñadora de pasión. Ah, pues, de pequeña siempre he querido ser escritora. Cien años de soledad. Desayuno con diamantes. Ser persistente, tenaz y ser un soñador, básicamente. El rojo. www.cookiecute.com Una quimera, un imposible hoy día. Soñador, persistente. Y, pues, no sé, un poco loco el soñador también, al fin y al cabo. Pues, yo me quedaría con Seneca. Pues, mira, barriendo para casa siempre me encanta y me pone la fila escuchar Los Atlánticos. Empresario, networking y crecimiento. Apoyo institucional y emprendimiento también. Bueno, soy Marían Castro, periodista y, bueno, periodista de profesión, diseñadora y soñadora de la marca de tocados, Cookie Cube, tocados y complementos. Los hacemos artesanalmente y dedicados a esas chicas, esas señoras que quieren algo especial y exclusivo para cualquier evento. Pues, a veces solo, con leche, pero sin azúcar. Siete, siete y cuarto. Empresaria. Pues, me hubiese gustado ser trabajadora social. Las hijas del agua, de Sandra Barneda. La vida es bella. Buenos días, princesa. Eh, osado. El verde. Verde que te quiero, verde. www.gruposercolu.es Fundamental. Eh, creativo. Eh, valiente. Y constante. Aterraman III. Vanessa Martín. Pues, equipo. Eh, activa y necesaria. Eh, el INDES creo que es un ente fundamental en Córdoba para, para el desarrollo económico y de la empresa. Pues, yo soy Laura Luque. Eh, tengo 30 años y, y mi empresa se llama Cerco Lucaterin. Eh, solo, con hielo. Depende. Siete, ocho, no, seis, siete más bien. Eh, autónomo. Oh my God. Bueno, autónomo y empresario, claro. Eh, músico. Músico, sí. Hombre, por cariño y tal. Dune. Eh, Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Creo que decir loco es lo más evidente, pero... Loco. Negro. Evolutiva.es. Necesaria, evidentemente. Loco, valiente y, y persistente. Julián Guita. Lo voy a decir, un grupo norteamericano que se llama Tool. Es, eh, beneficio, eh, impulso y visibilidad. Es, pues, motor empresarial de la ciudad. Eh, soy Alex del Rey, socio fundador de Evolutiva, una empresa de servicio de producción, un, damos servicio de producción de vídeo, tanto a nivel de, a nivel de vídeo corporativo, como a spot publicitario, o animación 2D y 3D. Bueno, soy ingeniero agrónomo, eso dice un título que tengo, pero me dedico a llevar mi negocio adelante. Montañero. A mí me gustó mucho uno de Quique Sarasola sobre el lanzamiento de la cadena Roommate. El padrino. Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Sufridor. El azul o el verde. Rurapolis.es. Puedes intentar ir por la cuerda floja todos los días. Personas que innova y arriesga. Cercanos a algunos de nuestros alcaldes o alcaldesas. Jarabe de palo. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro. Y yo. Dinámica en la ciudad. Motor de la economía de Córdoba. ¡Traed Madero! ¡Traed Madero! Miguel Ángel Molinero, socio director de Rurapolis, empresa dedicada a consultoría, desarrollo rural, planificación estratégica. Y tratamos siempre de incorporar innovación a todo lo que hacemos. Tanto producto como servicio y relación con los clientes. Pues muy frío y con leche. Pues a las 7, pero pongo también a las 7 y 5. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ingeniero. Médico. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, doctor Nils! Ahora me estoy leyendo La Isla de las Gaviotas. El Club de los Poetas Muertos. Señor Nolan, ¿le llaman a usted? ¿Es Dios? Liderazgo. Pues el rojo. Philwendu.com. Vital para trabajar. Talento, trabajo y más trabajo. ¡Sí que voy a trabajar! Pues gran Aterramán III, fundador de Medina Zahara. Pues me gusta Manolo García y Betusta Morla. Y adentrarme en el tiempo de las luces. Propación de loco. Pues para mí familia y consolidación de los emprendedores. Soy David Requena, ingeniero electrónica, fundador de Wendu y responsable de innovación tecnológica en el Inmibic. Solo con hielo. ¿Os gusta el café? A mí también. Siete menos cuarto o algo así. Autónomo, científico, depende en el entorno donde esté. ¿Pero qué estás diciendo tú? Científico. Siempre lo he tenido claro desde chico. Historias criminales. El científico loco. Seguramente el principito. El lobodo de Wall Street. Uno de los nuestros desatentamos. Uno de los nuestros. ¡Uno de los nuestros! ¡Chau! Todoterreno. El verde. B-kl.eu. Desarrollo personal y profesional de la mano. Personas sin obstáculos. Averroes, quizás. Triana, quizás. El grupo de emprendedores. El gran apoyo. Soy Miguel Pérez. Soy cofundador y CTO de BKL. El nombre largo sería Bioanalyst Lab SL. Somos una empresa dedicada al sector de la biotecnología y bioinformática. Y nuestro objetivo es dar soporte a grupos de investigación. Ya sean públicos o privados. Es en materia de secuenciación masiva, análisis masivo de datos y todo lo que requiera es conseguir sus objetivos dentro de sus investigaciones. ¿Qué es lo que se ha hecho con la biotecnología y bioinformática? No tengo ninguna en especial, pero cualquier ciencia ficción seguramente. Una persona que emprende, que arriesga para poder llevar a cabo un proyecto y que sea viable. El rojo. www.fila360.com Algo complicado en estos días. ¿Por qué no entiendes? Eso es muy complicado. Pero necesario a la vez para poder que nuestros hijos tengan el cuidado que se merecen. Una persona con ilusión. Seneca. En particular, pues sí me gusta mucho lo que es la música electrónica New Age. Y entonces pues Jean-Michel Yara o también Mayolfi, por ejemplo, serían uno de los dos referentes. Un grupo de empresarios para hacer fuerza con sus proyectos y poder llevarlos hacia adelante. Un apoyo local muy fuerte para el emprendimiento y para la industria general de Córdoba. Soy Julio Merino, cofundador de Creaciones Inmersivas SL. Llevamos a cabo un proyecto que se llama Fila 360, que ya está disponible en Android, en la aplicación móvil, en la cual queremos llevar los espectáculos en formato virtual a las casas de los espectáculos. Descafeinado. Muy descafeinado. Cinco y media, seis. Ahora soy una política empedernida. Servir a mi tierra. Los piratas de la tierra, de Ken Follett. Bueno, soy más de libros. Superhéroe. Azul. Un problema. Un soñador que hace posible mucho. La oreja de Van Gogh. Gala. Fuerza, profesionalidad y honestidad. Apoyo, motor y empleado de Córdoba. Una loca que sirve a su tierra lo mejor que puede, pero sobre todo con mucha pasión. Sin azúcar y sin nada. Lonely, I'm Mr. Lonely. A las seis de la mañana. Autónomo. El conductor de autobuses. El secreto. Últimamente que haya visto que la de Ito es la que más me ha gustado siempre. Es la que más recuerdo. Un hombre fuerte. Un hombre o mujer fuerte. Rojo. Esalfe.es. Difícil. Valiente. Constante. Constante y fuerte. Me está gustando, porque está llevando el nombre de la ciudad, Paco Morales. Flamenco. Lin y Nanicorte. Diversión. Negocio y contacto. Ayuda, cercanía y apoyo. Buenas, soy Feli Almagro. Soy empresario. Me dedico al sector del alquiler de vehículos y otros negocios relacionados con el automóvil. Y me gusta mucho emprender y conocer nuevas ideas de negocios. Y ahora nos vamos a relajar un poco, pero solo un poco, porque tenemos en un punto de directo a nuestra compañera Ana Espino, que se encuentra en un marco idílico, en los baños árabes. Cuéntanos, Ana, cuéntanos por ahí, que te veo muy relajadita. Bueno, te voy a decir una cosa. Tú has sido el que has dicho que nos vamos a relajar solamente un poco. Pero ya te digo yo, que de poco, nada. Yo me voy a relajar mucho, no muchísimo. Mira, estamos en los baños árabes. Hemos venido para grabar una publicidad de los baños. Y ha sido entrar, empezar a escuchar el agua, empezar a escuchar la melodía, la temperatura que hay aquí. Y yo me he sentado y me voy a levantar por enseñarte un poquito, pero que me está costando, bueno, muchísimo esfuerzo. En los baños árabes están muy cerquita de la sinagoga, muy cerquita también de la facultad de filosofía. Muy cerquita, muy cerquita de los sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Y lo que nos encontramos es un espacio que está lleno de rinconcitos, de rinconcitos secretos en los que pasar, bueno, una jornada fantástica. Ya te digo que me vais a tener que sacar de aquí, no sé cómo, porque empezando por una piscina de agua salada, en la que tumbarte, relajarte y a partir de aquí ya lo enseñaremos mucho más despacito, para que veáis exactamente de qué están compuestos estos baños árabes. Pero ya te digo, Raúl, que entrar y no querer salir. Bueno, no vale quedarse dormida, que te conozco, Ana. Ahí te relajas un poquito y seguimos pendientes de esos contenidos. La verdad que es una experiencia fantástica. Los baños árabes de Córdoba, si no lo han visitado, siempre están atentos, por supuesto que sí. Gracias, Ana. Gracias a Paco Gutiérrez, ahí con la cámara. Nosotros vamos a hacer nuestro alto en el camino de la una, pero antes quiero recordarles nuestros teléfonos de contacto, por si quieren entrar en directo, por si quieren mandarnos cualquier contenido. Tenemos el 957-9401-11, 957-9401-11, también nuestro número de WhatsApp, el 744-6028-26744-602826. Hacemos esa pausa y vamos con otras entrevistas del día. Tres minutos pasan de la una del mediodía, continuamos en directo con todos ustedes y con nosotros está aquí ya en el plató José Villamor. Él viene representando a la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones y es que, como bien dice nuestro compañero José Luis Arranz, no todo es COVID en esta vida y en este momento, sino que hay otras problemáticas que se han ido quedando de lado y que parece que ya no suenan tanto como en un principio, como es el caso de la defensa de las pensiones. Muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Bienvenido a Córdoba TV. Gracias a vosotros. Y vamos a hablar de una cita que se va a desarrollar mañana a partir de las 10 y media de la mañana. ¿En qué va a consistir? Mañana a las 10 y media, en la Plaza San Felipe de Neri, frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues vamos a dar una rueda de prensa, pero antes llevaremos unas flores y unas velas, las depositaremos allí y una especie de placa en homenaje a las personas mayores fallecidas, porque mañana es el Día Internacional de las Personas Mayores y por eso queremos darle un homenaje a todas las personas mayores fallecidas durante esta pandemia. ¿Y por qué lo hacemos ante la Junta de Andalucía? Pues lo hacemos esencialmente porque la Junta de Andalucía es la responsable de la sanidad pública, es la responsable de las residencias públicas, bueno, las residencias, es la responsable de la dependencia y es la responsable de las pensiones no contributivas que afectan a las personas mayores, sobre todo mujeres, y que además realmente, aunque a principio de año el señor presidente de la Junta dijo que la había subido un 4%, en realidad la subida era en 5 euros al año, que equivalen a 0,36 céntimos al mes. Por lo tanto, eso afecta a las personas más vulnerables y por todas estas cosas consideramos que hay que pegarle un toque de atención a la Junta de Andalucía para que se pongan las pilas, para que mejore la asistencia primaria, para que mejore la situación de las residencias y para que, de alguna manera, en la dependencia haya más recursos, porque últimamente ha hecho un decreto ley donde le quita competencias en la gestión a los ayuntamientos y a la diputación para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y para que, de alguna manera, las pensiones no contributivas, que en otras comunidades, como en Euskadi, pues la Junta puede poner, o el Gobierno autonómico puede poner hasta el 30% de las pensiones no contributivas, aquí en Andalucía, sin embargo, solo la subió un 4%, pero que un 4% es 0,36 euros al mes. Por lo tanto, por todo eso, queremos mañana, y sobre todo hacerle un homenaje a las personas mayores, que es mañana su día internacional. Desde la plataforma se sigue trabajando en pro de todas las personas mayores y, sobre todo, tocando temas que son los que realmente son importantes. Estamos hablando de la sanidad, seguimos hablando de las pensiones, que ya llevamos muchísimo tiempo hablando de ellas. Parece que no hay una solución a esa serie de problemas que se plantean y por los cuales se sigue trabajando y luchando, sobre todo desde esta plataforma. Sí, nosotros, aparte de mañana, que vamos a hacer, pero lo vamos a centrar en el Día Internacional de las Personas Mayores, y vamos a hablar de las residencias, de la sanidad pública, de más recursos en dependencia y de las pensiones no contributivas, el lunes, día 5, a las 11 de la mañana, nos concentraremos en la puerta del ayuntamiento y allí, de alguna manera, reivindicando nuestra tabla reivindicativa, que consiste esencialmente en que queremos que las personas se jubilen a los 65 años, queremos que las pensiones aumenten cada año según el IPC real, queremos que la pensión mínima sea de 1.084 euros, queremos que la brecha de género entre hombres y mujeres desaparezca, porque en sueldos hay del 22%, pero en pensiones del 38%, porque todo eso está agravado, porque además la mujer se dedica mucho al trabajo de cuidado y al trabajo de hogar, tiene lagunas de cotización y entonces sus pensiones son muy bajas. En general, las pensiones en Córdoba son bajas con respecto al resto del Estado, porque en Córdoba los salarios son bajos y con salarios bajos no puede haber pensiones altas. Entonces, reivindicamos que haya salarios dignos para que haya pensiones dignas. Parece fácil, pero no lo es, Pepe. Es una reivindicación importante y en la que hay que trabajar todos, ya no solamente las personas mayores, porque esto siempre lo decimos, que los que somos un poquito más jóvenes o con menos experiencia, vamos a decirlo así, llegaremos también a una edad en la que queremos tener nuestra pensión. Claro, nosotros en realidad luchamos por que las pensiones nuestras mejoren, pero sobre todo luchamos por las pensiones de nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, porque nosotros creemos que el sistema público de pensiones español es sostenible, al margen de lo que dice, por ejemplo, el director del Banco de España, Pablo Hernández-Cos, que siempre está preconizando que no es sostenible y además priorizando los planes de pensiones. Nosotros no, nosotros creemos que el sistema público de pensiones es sostenible. Siempre que le quiten los gastos impropios, porque realmente hay una serie de gastos que se hacen con las cotidianidades sociales y no tendrían que hacerse, sino que tendrían que hacerse con cargo de presupuesto del Estado, digamos, pues cuando a los empresarios le bonifican las cuotas, cuando la tarifa plana de los autónomos, una serie de cosas que realmente tendrían que pasar a presupuesto, como los complementos a mínimos con las pensiones no contributivas. Todo esto tendría que pasar a presupuestos generales. Y es que es curioso porque durante, si hacemos una auditoría histórica de la seguridad social, hubo una época en que las cotizaciones sociales ahora, antes eran cuatro puntos mayores que ahora, pero es que con las cotidianidades sociales se han hecho la mayoría de los hospitales en este país, la reconversión industrial que se hizo, tanto que un poco obligada por la entrada de la Unión Europea que se hizo en España, se pagó con las cotidianidades sociales, se cree que hay un déficit histórico de unos 519.000 millones, entre 500 y 600.000 millones que hay un déficit histórico. De hecho, hace poco el Tribunal de Cuentas ha reconocido que había un déficit de 103.000 millones. Entonces, nosotros creemos que el sistema público de pensiones es sostenible. Otra cosa que tendría que ser también que, por ejemplo, si se sube el salario mínimo, que se subiera a 950, pero se prometió subirlo a 1.000, que parece ser que en este presupuesto no lo van a subir, pero que si se subiese el salario mínimo también sube los ingresos por cotizaciones porque la cotización mínima sube. Pero es que las personas que ganan más de 4.000 euros al mes, 4.070 al mes, ya no pagan seguridad social. Y nosotros creemos que hay que destopar las pensiones, que estos señores tienen que pagar porque además se da la paradoja que los ricos, la esperanza de vida de los ricos, es 10 años superior a la de los pobres. Y estos señores deben de contribuir porque el sistema público de pensiones lo que es intergeneracional, es un sistema de reparto y además cohesiona la sociedad. Digamos, la sociedad en Córdoba ingresan al año más de 2.000 millones de pensiones, porque hay 172.000 pensionistas. Y entonces, eso ayuda mucho. Y de hecho, con la crisis del 2008 se vio, la crisis anterior, que se vio que muchos pensionistas tenían que sufragar a sus hijos, tenían que pagarle porque se habían quedado en paro. Entonces, yo creo que es importante. El sistema público de pensiones fortalece la cohesión social y yo creo que es importante defenderlo. Y desde luego, nosotros lo defendemos. Tenemos dos armas. Uno es el voto, pero el voto ya está echado, y otro es la calle. Nosotros creemos que sin movilización no se consiguen las cosas. Y por eso estaremos mañana en la puerta de la Junta de Andalucía, en la San Felipe de Neri, y estaremos el lunes, día 5, a las 11 de la mañana, en la puerta del Ayuntamiento. Y así hacemos un llamamiento a todos, porque todos somos, nosotros somos pensionistas, pero que nosotros defendemos el sistema para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por supuesto, que esté garantizada esa pensión cuando nos toque solicitarla. Pepe, volviendo un poquito a la cita de mañana, es una reivindicación también para darle voz y voto a las personas mayores, que no sean personas olvidadas, que son personas que forman parte de nuestra sociedad, todos tenemos personas mayores en nuestra familia, y hay que darle esa visibilidad que se merecen. Sí, las personas mayores tienen derecho. Es curioso porque durante esta pandemia una de las cosas que se ha practicado con respecto a las personas mayores ha sido el edadismo, una discriminación por la edad. Entonces, de hecho, hay protocolos en algunas comunidades, ha habido protocolos, de alguna manera, no llevarlos a los hospitales a morir. Sino dejarlos en la residencia. Entonces, yo creo que tenemos que denunciar todo esto porque, sobre todo el sistema público de residencia, el sistema de residencia, cuando salió la ley de dependencia, llamada dependencia, en el año 2006, nació un poco coja, porque no tenía, digamos, no acompañaba memoria económica, no tenía retribuciones suficientes. Entonces, los recursos son escasos. Entonces, pero además, esa ley propuso, de alguna manera, dio paso a la privatización de las residencias. Por ejemplo, en Córdoba tenemos Orpea, que hay ochenta y tantos casos, me parece, y en Orpea, en Orpea, se ha hecho ochenta y tantos, y también ha entrado en Orpea del centro. Del centro. Eso era antes de Sanirres, eso era del grupo Prasa. Sí. Orpea es una empresa multinacional francesa, que es que en Francia tenía limitaciones, porque si hay una residencia pública, la privada es subsidiaria, y como allí no podía operar, vino a España para, vamos, realmente, cuando se mete, como digo Orpea, como Domusby, como Vitalia, que compró el yate, la de Alcolea, que también tiene problemas, entonces, cuando se mete un fondo de estos, lo que intentan es hacer negocio, porque la iniciativa privada es lo que va a hacer negocio. ¿Dónde puede hacer negocio en las residencias? Pues los costes mayores son el personal, y el personal, de alguna manera, está en malas condiciones, está en condiciones precarias, y otro coste es la alimentación, pues ahí escatiman, y realmente, y luego, además, no toman los medios, digamos, nosotros mañana, seguramente, leeremos una carta de una persona, de Ana Serrano, que el día 9 y el 13 de abril, perdió a sus padres en la residencia de Rute, y esta mujer ha puesto una denuncia a la fiscalía de Lucena, y realmente no la han contestado, además, se siente un poco, hay una opacidad, se siente totalmente indefensa, y ver cómo sus padres han muerto esas personas, la soledad, entonces, esto es irritante, y de alguna manera, hay otro problema, además, aparte de la residencia, que es la soledad de las personas mayores, de vez en cuando leemos, pues se ha encontrado una persona mayor que lleva tres días fallecida, eso hay que combatirlo, es curioso, porque en la anterior legislatura, Vicky López, del grupo Ganemos Córdoba, planteó una propuesta que se llama Soledad Cero, con Z, y fue aprobada por unanimidad, pero que está ahí, la aprobaron, la aparcaron, y no han hecho nada, y entonces, la soledad de las personas mayores, hay que combatirla, y desde luego, como tú muy bien decías, hay que darle voz y voto, porque nosotros, estamos aquí, y queremos, de alguna manera, seguir estando, y además, viviendo dignamente, porque nosotros, tampoco preconizamos el sistema de residencia, nosotros queremos envejecer, en nuestras casas, en nuestro entorno, queremos envejecer, nosotros creemos que la residencia no debe ser el objetivo prioritario, sino de alguna manera, fortalecer, dar más recursos para dependencia, a las personas que realmente lo desean, y que la asistencia domiciliaria, potenciarla más, a los trabajadores, darles más recursos, pagarles mejor, y que las personas mayores, podamos vivir en nuestro entorno, que es lo que queremos, y vivir dignamente, con pensiones dignas. También, Pepe, con eso nos vamos a quedar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mañana estaremos también presentes, en esa cita, y por supuesto, el día 5, el lunes, también vamos a estar muy pendientes, de lo que ocurra, en la puerta del ayuntamiento, gracias de verdad. Gracias a ti. Continuamos, continuamos en directo, y en este caso, la siguiente entrevista, la tenemos vía Skype, creo que ya puede hablar con nosotros, Paco Lobatón, Paco, buenas tardes, ya está ahora. A ver si puedo escuchar aquí, compañeros, que no escucha Paco yo en el plató, Paco, te voy a dar de nuevo, las buenas tardes, a ver si así te puedo escuchar, creo que no, creo que tenemos un pequeño problema, con ese Skype, en el momento en el que podamos tener, a Paco Lobatón con nosotros, va a estar hablando, de una iniciativa, que ha llevado a lo largo de la provincia, porque las desapariciones de menores, es algo que nos preocupa a todos, ahora creo que si puedo escuchar a Paco, compañeros, Paco por tercera vez, yo espero ahora si poder escucharte, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Ahora sí, las nuevas tecnologías, que nos ayudan en unas cosas, pero en otras, nos complican un poquito, esa conexión, muchísimas gracias, por haber sacado tiempo, para estar con nosotros, y para hablar de esta iniciativa, que yo he presentado, de una manera un poquito breve, y quien mejor que tú, para hablarnos del trabajo, de la Fundación QSD Global, que en este caso además, vais a estar por la provincia, habéis estado ya también, en algunos puntos, de la provincia de Córdoba, para hablar de la desaparición, de menores. Sí, en realidad, debo decir, como preámbulo, que la iniciativa, de la que vamos a hablar, tiene como promotores, a Isidro y Rosa, los padres de Paco Molina, desaparecidos en Córdoba, caso que, esta televisión, desde la que hablamos, conoce muy bien, y ha tratado, de una forma sistemática, desde que ocurrió. Fueron ellos, quienes, en un gesto, que les honra, como padres, además de hacer todo el trabajo que han hecho, además de constituir la asociación AFADECOR, de familiares y amigos, de personas desaparecidas en Córdoba, pues, quieren que, todas las familias, que tienen hijos menores, en cualquier circunstancia, estén prevenidas, y que los propios menores, tomen nota, de los elementos que pueden llevar, a una situación, que pongan en riesgo, su propia integridad. Este es un gesto, absolutamente generoso, que, ya digo, tiene su origen, en la familia de Paco Molina, en Isidro y Rosa, y que, nosotros, desde la fundación, quién sabe dónde, global, hemos, compartido, y a partir de ahí, bueno, pues, nos hemos puesto a trabajar. Si, si quieres que entremos, entramos en, los detalles, de cómo, se puso en marcha, la idea inicial. Por supuesto, vamos a conocer también, esos detalles, porque nos interesan mucho, Paco. ¿Cuáles son esos detalles, y cómo surge al final, el decir, bueno, pues, son ocho charlas informativas, las que vamos a desarrollar, para qué personas está indicada, y cómo se van desarrollando? Sí, es muy importante, decir que, inmediatamente, con esta propuesta, nos dirigimos a la Diputación de Córdoba, y, hay que reconocer que, la respuesta fue, inequívoca, de apoyo, pero, además, rápida, no como, en otras ocasiones, y con otras instituciones, puede ocurrir, ¿no? Que, que hay un proceso lento, que, que a veces resulta, incluso, termina por agotar, ¿no? Aquí fue una respuesta muy rápida, y eso, va a permitir que, esta acción de comunicación, de prevención, ¿eh? Porque, estamos hablando, de, charlas, de encuentros, de sesiones, cuyo fin, es prevenir, pues, se van a desarrollar, en todas las comarcas, de la provincia de Córdoba, en las ocho comarcas, ¿eh? Comenzando por, Montilla, el, el miércoles próximo. Me has preguntado, también, a quienes iban, Exactamente, a quien, a quien va a dirigir, todo este proyecto, para quien está pensado? Digamos que, hay una primera consideración, que, en parte, ya he anticipado, que es para la sociedad, en general, para los, padres y madres, de, de menores, pero, de una manera específica, también, para todos los agentes sociales, que tienen que ver, con esta problemática, ¿no? habría que comenzar, por supuesto, por hablar, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, no solo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también, por ejemplo, las policías locales, que tienen un papel, fundamental, en la relación, con las desapariciones, en, la reacción, ante las desapariciones, en forma de una búsqueda inmediata, y en el entorno de la policía local, pues, por supuesto, también, protección civil, los trabajadores sociales, los, 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 los distintos ámbitos, estos son los, los destinatarios, a los que, hemos convocado, ¿no? Y que, bueno, ya están respondiendo, porque, debido a las condiciones que estamos, con la pandemia, ¿no? Sí. Vamos a tener que trabajar, en un doble plano, por un lado presencial, y por otro, a través de, de streaming, ¿no? De comunicaciones telemáticas. Esa parte telemática, que también va a estar presente, en, en este proyecto. Paco, ¿nos podemos sumar, cualquier persona, que esté interesada, en poder echar una mano, y en poder identificar, algunos aspectos de desapariciones? Porque a mí me ha llamado la atención, que la nota de prensa comentáis, que hay que diferenciar, entre los distintos tipos, de desapariciones. ¿No es lo mismo alguien, que se va voluntariamente, con su novio, por ejemplo, ¿no? A alguien, pues, que desaparece de la noche a la mañana, sin llevarse ni siquiera, las llaves de casa. Sí. Es evidentemente, muy importante. Yo creo, que esta información, puede y debe, interesar a todo el mundo. Hay que tener en cuenta, que en la provincia de Córdoba, a día de hoy, hay 150 denuncias, activas de desapariciones, y que de ellas, 132 corresponden, precisamente, a menores. Sí. Con lo cual, estamos hablando de un hecho, de un fenómeno, que no es menor, que tiene una magnitud, como para que todos nos pongamos en preaviso, Claro. No consideremos que es algo que le pasa a los demás. Por cierto, en el reparto, digamos, el sistema geográfico, de estas desapariciones activas, 63 son competencia, por el lugar donde han ocurrido, de Policía Nacional, y 87 de la Guardia Civil. Eso quiere decir, que los ámbitos, que no son urbanos, que son rurales, etcétera, son aquellos donde se produce una mayor incidencia. Y todos ellos van a ser atendidos, como he anticipado anteriormente, gracias precisamente a ese planteamiento, de ir comarca por comarca. Si quieres, hacemos el recorrido de localidades. Vamos a hacerlo rápidamente. El próximo miércoles empezamos en Montilla, luego Villafranca, Baena, Palma del Río, Villanueva, Lucena, Peñarroya, y llegaríamos el 4 de noviembre a Córdoba capital. Ese es un poco el programa. Pues nosotros lo apuntamos todo en la agenda, le vamos a dar difusión, por supuesto, a este proyecto tan interesante. Y muchísimas gracias, Paco Lobatón, por haber estado con nosotros aquí en Córdoba TV, aunque sea vía Skype, vía telemática. Espero pronto que te puedas sentar aquí con nosotros en el plato. Y sí, sí, están invitadas todas las personas, se pueden poner en comunicación con la fundación, es muy fácil, QSD, de quién sabe dónde, qsdglobal.com, ahí van a encontrar toda la información sobre esta acción precisa, y por tanto también la manera de sumarse y participar, o presencialmente, quienes puedan, o a través de la comunicación por streaming. Lo importante es estar. Muchísimas gracias, de verdad, Paco, por habernos atendido. Gracias. Gracias a vosotros, de corazón. Pues ahí tienen esa información que nos llegaba de la mano de Paco Lobatón, y seguimos con información, pero en este caso, de la mano de nuestro compañero Raúl Díaz. Raúl. Sí, entramos ya en la recta final rápidamente, con los tuits del día, analizando las efemérides y lo que cabe resaltar, en este último día del mes de septiembre de este año 2020, a nuestras futuras traductoras y traductores. ¡Feliz Día Internacional de la Traducción! Asimismo, hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Retrochenta nos recuerda que hoy, hace 65 años, que un accidente de tráfico truncó la vida de aquel rebelde sin causa llamado James Dean, todo un mito del cine. La palabra del día para la Real Academia Española es jeroglífico, dicho de una escritura que no representa las palabras mediante signos fonéticos o alfabéticos, sino el significado con figuras o símbolos, como los que usaron los egipcios y otros pueblos antiguos. A partir de hieros, sagrado, también tenemos jerarquía, antiguamente hierarquía o jerónimo, y están relacionadas con glifein, sin cerrar grabar, las palabras triglifo o gliptoteca. Recuerda también el Ministerio de Sanidad que la mascarilla te protege a ti, no es para la naturaleza. Lo que tiras al suelo no solo afecta a nuestro paisaje, también impacta en la flora y la fauna. No ayudes a crear recuerdos inolvidables. Los residuos abandonados de la pandemia tardarán cientos de años en desaparecer. La previsión del tiempo. Llegamos ya al mes de octubre. Hoy despedimos septiembre con 13 grados de mínima y 31 de máxima. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos un acusado defenso de las temperaturas, sobre todo a las máximas, a partir del viernes, con apenas 22 grados de máxima. Una tendencia que irá algo al alza en los próximos días. En las máximas, pero fíjense que tenemos para el sábado y el domingo 8 y 9 grados de mínima. Respectivamente, las mínimas ya se mantienen bajitas. Para ese martes 6 de octubre, a una semana vista, tendremos 10 grados de mínima y 28 de máxima. Ese frío calor que nos trae un poquito locos y nos tiene la garganta tocada. Tenemos para despedir los titulares del día y los principales medios de comunicación. En el diario Córdoba, Córdoba se queda sin Navidad. Suspende la cabalgata y el espectáculo de Cruz Conde. En el día, el mismo tema, suspendido la cabalgata de Reyes y el espectáculo navideño de Cruz Conde. Tendremos tiempo para asimilarlo, sobre todo a los pequeños. Dice ABC que Salud registra tres muertes más por COVID-19 y una bajada de contagios con 37 nuevos. Cordópolis, el COVID vuelve a repuntar en Córdoba con 208 contagios y 18 hospitalizados en un día. Estos son los datos de ayer. En el país, Sanidad pide restringir entradas y salidas, reducir aforos y cerrar parques infantiles con los municipios con más contagios. Y finalmente, en el mundo, centrándose en Madrid, Sanidad propone cerrar Madrid y otras nueve grandes ciudades en situación extrema. Pues hemos empezado nuestros contenidos con Ana Espino, con Flamenco y con ella vamos a terminar para ponerle el broche a nuestro programa, el último de este mes de septiembre, Amparo. Así es, Raúl, despedimos septiembre, despedimos nuestro programa hoy, Córdoba TV, y lo hacemos con música, porque volvemos a irnos hasta la Diputación Provincial de Córdoba. Allí Ana Espino ha realizado una serie de entrevistas que ya han visto en ese espacio que nosotros les hemos ofrecido y a continuación vamos a ver también las actuaciones. Como cada día, gracias por su confianza, que disfruten del resto del día y que mañana, por favor, a las 12, estén aquí puntuales con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!